hola qué tal a todos en este pequeño tutorial de cerato virtual dj hablaremos sobre cómo guardar loops arranquemos con cerato para qué me sirve esto igual que los hubcubes para almacenar un punto donde se activará un loop ya sea de 1 2 4 8 16 32 tiempos o de medio tiempo de un octavo un cuarto un dieciséis o bueno dependiendo del look que deseemos lo que tenemos que hacer en cerato es lo siguiente primero marcamos el inicio donde queremos arranque el loop en este caso acá y luego creamos el loop lo probamos ok cuando vemos que ya lo que tenemos como queremos simplemente le damos aquí agregar y él nos agrega el loop esta parte es para los hubcubes y esta parte para los loop podemos almacenar 8 ok entonces ya después de haberlo guardado simplemente vamos a otra parte de la canción para eliminarlo damos clic en la equis y queda eliminado ahora nos vamos para virtual dj en virtual dj también seleccionamos el punto donde queda eliminado queremos arrancar el loop marcamos la distancia del loop y nos vamos al point editor seleccionamos nuevo y ya nos queda guardado aquí está la característica del nombre loop 1 lo podemos cambiar de nombre si deseemos el tipo de hubcubes que esta vez es el loop el número el número y la cantidad de bits o de tiempo que deseemos aquí lo podemos modificar lo podemos dejar como lo guardamos ok entonces nos vamos a otra parte desactivamos el loop 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 cerato y virtual dj para descubrir un poquito más de las múltiples herramientas que estos dos programas nos dan para que seamos cada día mejor dj no siendo más me despido no se olviden activarse en mis redes sociales facebook twitter y el canal de youtube también visitar mi página www.djfabiotriana.com allí estoy colgando mucho material que les puede interesar hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima